El día de hoy convertiré una casa de un dólar a una de mil dólares. Usaremos nuestras habilidades de arquitecto y mejoraremos una casa de tierra sin valor a una de madera con un precio bastante elevado. Así que sin más preámbulos, comencemos. La transformación de esta casa la haremos en el servidor de Blurkit, así que te dejo aquí la IP en pantalla. Les recomiendo que cuando entres chequen toda la guía ya que es de bastante utilidad. Iniciamos en una parte aleatoria del mundo y nuestra primera misión es encontrar un buen lugar para hacer la casa. Caminamos varios kilómetros pero ahora sí no podíamos encontrar la zona ideal. Ok, primero enemigo, primero enemigo, primero enemigo. Bastante fácil, ¿eh? Aproximadamente llevaba más de una hora viajando pero eso sí, las vistas eran increíbles. Shaders, supuesto. ¡No, se inunda mi barco! Chicos, aproximadamente es el día 7. No logro encontrar nada. No encuentro recursos, no encuentro tierra. Esta islita es lo único que pude encontrar pero al parecer ya está ocupada. ¡Dios mío, no encuentro nada! Creo que es lo principal que tienen los lugares relajantes. Así es, agua. Necesitamos agua. Una pequeña lagunita o un... Dios, o una pequeña lagunita o un mar. Un marecito así bonito. Espero que no sea playa. Necesitamos como tipo... Tipo... Tipo voz que me entienden. Pero después de bajar tanto me encontré con algo terrible. ¡No! ¡Déjalo a un perrito solo aquí! ¡Y el dueño! ¿Quién fue este desalmado? No. Lo siento amigo pero... Tendré que acabar con tu sufrimiento. ¡Perdóname! ¡Eso es solo para mí! Pero... Te vas a morir de frío aquí. Lo siento amigo. Lo siento. ¡Vuela con Dios! Pero después de ver un tremendo acto inhumano deberíamos seguir. ¡Dios! ¡No encuentro ningún lugar bueno! Ok, aparecíamos en el peor bioma de todo Minecraft. Yo creo que nos vamos para allá. Para un recorrido y seguir encontrando un lugar bueno y alto. Una eternidad más tarde. ¡Por fin encontré la zona en la que quería vivir! Miren, esta zona es bastante bonita. Obviamente, este... Vamos a tratar de construir aquí. Aparte tiene una islita muy pequeña en la cual podemos poner, no sé, un adornito. O un como tipo parquecito. Está muy bonito la verdad. Tenemos un río. Y esta va a ser como que nuestra zona. Zona de pinos me gusta mucho. Así que ahora sí, ¡manos a la obra! Para empezar la primera fase de la construcción, lo primordial era aplanar toda la zona. Entonces voy a quitar todos los bloques de aquí. Todos los árboles que están aquí. Así que después de un muy, muy, muy largo tiempo, por fin logramos aplanar todo. Lo genial de este server es que puedes proteger tu cofre para que nadie más lo abra sin necesidad de una protección. Solo voy a aplanar un poquito más la zona de ahí y ya tenemos nuestra zona para poder empezar a construir nuestra casa. Y ahora sí, ya todo terminado. Empezaríamos a construir nuestra casa de tierra con valor de un dólar. ¡Chéquense la hermosa casa que tenemos! Esta es la mejor casa que han visto en todo Minecraft. Puede que se vea fea, obviamente, pero la vamos a ir mejorando. ¡Ah, señor! Miren, por ejemplo, vamos a ver qué mejoras les podemos hacer. Vamos a convertir esto en una mansión, en una casa súper bella. Por ejemplo, para empezar, vamos a hacerle todavía de profundidad un poquito más alto. Por ejemplo, esas van a ser las ventanas. Y así fui haciendo mi boceto con bloques de tierra para mejorar la casa. Un pico, ¿eh? Un pico y ya con eso. Y así ya tenemos la primera parte de la casa terminada. Me fui al guardemercado de Blurkit para ver si podía comprar algunas cosas para agregar a mi casita. Y descubrí que las tiendas de aquí eran de jugadores propios. ¡Ah, son varios localitos! ¡Oh, son locales y tú los ordenas! ¡Qué cool! Aquí puedes rentar un local y ordenarlo para vender tus artículos exclusivos. Así más o menos funciona la economía de este server. Regresé a mi casa para seguir poniéndole un poco de iluminación y expandirla aún más para que pueda ser más grande. Ahí está. Y ahora sí, terminada la primera fase, deberíamos empezar a poner bloques de mejor calidad. Y después de mucho esfuerzo la casa se empezaba a ver bastante bien. Obviamente la casa no va a estar amueblada por dentro porque ese ya es otro rollo. Si ustedes quieren ganarse esta casa en el servidor de Blurkit, díganmelo en los comentarios y lo estaré sorteando en un directo en Twitch. Y prácticamente así quedaría nuestra casa de mil dólares. Es bastante espaciosa para dos personas y tienen un terreno bastante amplio por si la quieren mejorar. Y así quedó la casa de mil dólares, señores. ¡Mil dólares! Espero les haya gustado bastante, ya saben que si quieren la casa me la pueden dejar en los comentarios y la estaré sorteando en directos de Twitch. Muchas gracias y recuerden que también la IP de este servidor la encontrarán abajo en las descripciones. Ahora sí, muchas gracias y adiós. ¡Nos vemos!